¿Cómo es la escuela actual, la que tenemos hoy por hoy, mayoritaria? Bien, pues esa escuela es un producto del siglo XIX, no está actualizada para nada. Y lo que buscaba era estandarizar el conocimiento para que todos los funcionarios del Imperio Británico funcionasen de la misma manera. No tenían ordenadores. Luego las personas tenían que actuar como ordenadores, hacer las cosas exactamente igual. Nada de pensar por tu cuenta. Exactamente igual como dicen las leyes que han aprobado los que mandan. Y también había otra parte de conocimiento que era el necesario para operar las fábricas. Había en las fábricas trabajadores que no necesitarían mucha formación, pero hay otros que requerirían un poco de formación para poder hacer las cosas bien. Y en una fábrica las cosas hay que hacerlas siempre igual. Es un mecanismo, luego se repara siempre igual. Tampoco tienes que ser imaginativo. Tienes que aprenderte cómo se hacen las cosas y aplicarlas siempre exactamente igual. Eso por el lado de los conocimientos. Luego está el lado de los valores. Porque en educación también se transmiten valores. Y es algo muy importante el transmitir valores. Bueno, ¿para qué serviría entonces la educación? Pues para transmitir y perpetuar los valores de la sociedad que ha definido esa educación. ¿Y cuáles son los valores de la sociedad? Bien, los valores educativos del siglo XIX eran la racionalidad, el éxito, el respeto a la autoridad, el esfuerzo individual, la dedicación, la voluntad. Bien, esta idea de ganadores y perdedores, que de nuevo tenemos que entender los dogmas del protestantismo calvinista, que dice que los ganadores son los elegidos por Dios en el inicio de los tiempos e irán al cielo, y los perdedores son los elegidos por Dios en el inicio de los tiempos e irán al infierno. Y no pueden hacer nada para cambiarlo. Lo único que pueden hacer las personas es descubrir si en su vida hay éxito, pues es una pista de que han sido elegidos y por lo tanto se van a salvar. Luego aquí también, dentro de estos valores educativos, se está generando una división absolutamente radical. Los que se salvan y los pecadores. Y luego también hay otro valor educativo que es la autorrestricción emocional. No mostrar emociones, controlarlas totalmente. Esto es la base de nuestro sistema educativo. Como veis, la creatividad es algo que ni se espera. Y la parte emocional, ¿de qué me estás hablando? Luego, cuando nos quejamos de nuestra educación, en el fondo la educación está funcionando perfectamente para aquello, para lo que se diseñó. Crear robots humanos. Esclavos perfectos. Porque además están convencidos de que no son esclavos, pero tienen que hacer exactamente lo que les dicen. Perfectos. ¿Cuál es la base de creencias que sostiene esa educación? Pues la educación social racional parte de la creencia de que los pensamientos son los que generan las emociones. Y por tanto, si yo soy capaz de controlar los pensamientos, controlaré las emociones y controlaré el comportamiento. ¿Qué pasa entonces si logro que todos mis ciudadanos tengan los mismos pensamientos? ¿Qué tendrán? El mismo comportamiento. Menos mal que la premisa es falsa. Pero bueno, se han dedicado a machacarla a fondo. Y porque la premisa es falsa, no han conseguido su objetivo. De que todos tengamos el mismo comportamiento y los mismos pensamientos. Pero bueno, están ahí, siguen empeñándose. ¿Por qué se genera una educación de este estilo? Bueno, la exaltación de la racionalidad y el control emocional, la represión emocional, es la manera de aislarse del sufrimiento de los demás. Y es una educación imprescindible en sociedades esclavistas o muy desiguales, como era la Inglaterra del siglo XIX. Tenéis todos los cuentos de Oliver Twist y este tipo de historias de cómo vivían los niños en esa época o incluso las personas. Y es, vamos, deprimente, absolutamente deprimente. Esa era la vida de la mayoría de la gente. Luego están las otras historias, que son las historias de amor de la clase alta. Que al final es lo que se intenta distribuir en masa para hacer creer a la mayoría que esa es la vida de todos. Por tanto, las personas, sobre todo las dominantes en esta sociedad, necesitan eliminar su empatía para no estar sufriendo continuamente, para poder mantenerse en su objetivo. Y el problema es que la falta de empatía no te permite ponerte en el lugar del otro. Y si no te pones en el lugar del otro, empiezan a aparecer visiones dogmáticas. Clasistas, racistas, sexistas, porque no entiendo al otro. Y todo lo juzgo desde mi única experiencia o conocimiento. La manera de respetar a los demás, en el fondo, es entender a los demás. Sí. Yo creo que ese modelo de escuela que nos has definido es así, pero es así también aquí. Y aquí no hay una educación calvinista, como has dicho antes. Y no hay otra educación. ¿Por qué será así? A ver, esto es un poco suposición. Pero, las clases dominantes de los diferentes países no se llevan mal. De hecho, si miramos los apellidos de ciertas familias de élite, se mezclan muchos apellidos de diferentes países. La duquesa de Alba, que ya no está, tenía apellidos ingleses. Y, de hecho, por protocolo, incluso la reina británica tenía que cederle el paso. Hay mucha interconexión entre todos estos países. Y hay un momento en el que la cultura cambia de un país a otro. Pero los objetivos puede que se mantengan, puede que sean comunes. Si el objetivo es mantener el poder, tú necesitas que la población tenga unas creencias que les impidan rebelarse. Porque si no las tienen, son muchos. Tú no vas a poder controlar a tanta gente. Necesitas que ellos solos se controlen. Entonces, tendrás que adaptar ese sistema educativo a la idiosincrasia de tu país. Esa parte de ganadores y perdedores no está en España. Pero en España tenemos ahí el catolicismo a tope, que puede utilizar otro tipo de creencias para decir que hay ciertas personas que valen mucho y hay otras que valen menos. Y Dios lo ha mandado así y resignación. Entonces, en cada país tú puedes adaptar el sistema para que encaje con las ideas que mueve a la mayoría de la población. Y consigues tu objetivo, que es que esa educación refuerce el sistema establecido. De hecho, no hemos inventado nada nuevo porque esto sería el mismo sistema que los babuinos. Los babuinos también educan a sus nuevas generaciones a base de palos y ya está. Y aprenden y punto. Nosotros somos un poco más elaborados en este proceso educativo, pero al final consigue lo mismo, mantener esa estructura social. Bien, pues conociendo cómo es nuestra educación, a partir de ella va a ser muy difícil que logremos ningún cambio. Porque está diseñada para perpetuar lo que ya hay. ¿Cómo cambiamos la educación? ¿Cómo cambiamos la educación?